STC Noticias, información sin límites. Lo que es esta semana ya se está perforando, vamos a dar algunas especificaciones, por ejemplo este pozo su perforación va a ser de 700 pies de profundidad, se va a encamizar, se va a poner una tubería de conducción de 3 pulgadas de HG, va a contar también con el equipamiento lo que es una bomba y un motor de 40 horsepower, el panel de control también de 40 horsepower, va a venir lo que es con su caseta, también lo que es la acometida eléctrica, donde va a contar con sus postes y sus transformadores, 3 transformadores de 25 KVA, prácticamente con esto el pozo va a quedar totalmente equipado y listo para funcionar, este pozo estimamos que se esté terminando, concluyendo, si Dios nos lo permite de acá para los próximos 4 meses, si Dios así lo quiere, este pozo va a venir y se va a conectar directamente a la línea de distribución, para que baje por gravedad a todos los barrios de nuestro casco urbano y así poder paliar la necesidad que hoy en día estamos viviendo, sabemos que muchos barrios y muchos sectores cuentan con lo que son las 24 horas aguas, otros no, estamos perforando para que todo el casco urbano cuente con las 24 horas aguas, este es uno de los dos pozos que vamos a realizar este año, si Dios nos lo permite, el otro pozo lo vamos a empezar a perforar la otra semana, en la cual les vamos a siempre a invitar para que nos acompañen y se puedan dar cuenta como se están realizando todos los trabajos y así todo en el transcurso hasta el día de su inauguración. Inegro, nos damos cuenta en que en su actual administración pues han sido pocas las quejas de los vecinos que se han tenido respecto a la falta o escasez de agua y eso usted lo ha implementado con todos estos trabajos que usted estaba proyectando. Así es, pues nos hemos dedicado a dar un buen mantenimiento a todos los pozos con los que actualmente contamos, dar mantenimiento a las bombas, de limpieza y hacer una buena sectorización, yo creo que con esto vamos a tener suficiente agua, pero también acá queremos hacer el llamado a todos los catarinecos de que hagamos un uso racional de este vital líquido. También hacerles de conocimiento a la población que en este primer año de esta administración hemos enfocado la perforación de estos dos pozos en el casco urbano porque sabemos de las carencias que han existido, sabemos que el agua es de vital importancia y por eso nos hemos enfocado a ello, a veces sé que hacen falta algunas calles o algunos otros proyectos, pero yo creo que sin agua no podemos pasar a veces una hora, un día, porque nos sirve para nuestro aseo personal, para los quehaceres del hogar, entonces vamos a enfocarnos por estos meses a lo que es restablecer totalmente la red de agua potable, tener las 24 horas agua y ya después vamos a seguir trabajando en los diferentes proyectos, como hasta el día de hoy se está haciendo. Ya para el día sábado queremos hacer también la invitación al pueblo catarineco y a los medios que nos acompañen en la inauguración de lo que es en la calle que conduce hacia el puente del Llano Chinchilla, el día sábado se va a inaugurar a las 10 y media de la mañana, tenemos otros proyectos en ejecución de infraestructura que no solo es agua, pero estos pozos sí que son bastante costosos, pero creemos que son muy importantes. STC Noticias, información sin límites.